Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo 8. Los muebles crecían Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillas de mármol Una mañana en que leía un libro licencioso Marcial tuvo ganas súbitamente de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo Y abrió una gaveta sellada por las telarañas La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente Por ello Marcial se sentó en el piso Dispuso los granaderos por filas de ocho Luego los oficiales a caballo, rodeando al abanderado Detrás los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos Cerrando la marcha, pífanos y timbales con escolta de redoblantes Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio A más de un metro de distancia ¡Pum! 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 Caían caballos, caían abanderados, caían tambores Hubo de ser llamado tres veces por el negro eligio Para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor De ese día Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado Cuando percibió las ventajas de esa costumbre Se sorprendió por no haberlo pensado antes Afectas al terciopelo de los cojines Las personas mayores sudan demasiado Algunas huelen a notario, como donabundio Por no conocer, con el cuerpo echado La frialdad del mármol en todo tiempo Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente Los ángulos y perspectivas de una habitación Hay bellezas de la madera Misteriosos caminos de insectos Rincones de sombra que se ignoran a altura de hombre Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia Poniendo todas las notas a cantar Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones Órgano pirar al viento Mandolina de grillos Música 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 Música